Sabremos amar, aprenderemos amar, alguna vez, habremos compartido mi experiencia, habremos de amar, habremos de tener que el amor no siempre se va, de amar, y llevar con nosotros el amor siempre a flor del ánimo, como tu amor, como alguna vez me lo condenaste, nuestro director artístico, Rolando, canta, yo también, estuve enamorado como tu, yo también, fue de tener que dar, fue de tu, por la herida que no se merecía, mi amor, si y por todos la vida, yo también, quien me escuchara mejor, yo también, Ayer me cuidaron, sintiendo este nido escondido, quedarse contigo, como tú, Jesús, yo me, como tú, mi cuerpo, el otro cuerpo abandoné, como tú, sé que me necesitaba fracasar, para luego, como tú, también amas. Como tú, por el contacto de otra piel, asentí, que me enamoré, como tú, hoy de la vida todo espero, porque también te quiero, como tú. Como tú, ¿qué necesitaba fracasar? Para luego, como tú sabrás Tú, por el contacto de otra piel Haz de mí, que quien amarecerá no es mi piel Como tú, hoy de la vida no lo espero Porque también te quiero como tú